¿Se acuerdan cómo eran los debates en pleno estallido social? En los matinales, por ejemplo, y bueno, y lo difícil que fue para algunos matinales poder enfrentar esto, sacaban, ponían conductores. A ver, ¿tiene algo, no? Al Poliplay. A ver, un recuerdito. Hola, te habla Rafael Cabada. Yo quiero hacerte una precisión antes de seguir. La primera línea se entiende como el grupo de manifestantes que se enfrenta a carabineros para que carabineros no repriman a los manifestantes. Esa es la primera línea en Plaza Italia. O sea, yo la he reporteado casi todos los viernes desde que esto partió. Esa es tu interpretación. No, eso es lo que yo veo. La primera línea, la interpretación de que la primera línea son saqueadores, esa es una interpretación. Los hechos, y por eso se llama, y por eso se llama la primera línea. O sea, lo mío es una interpretación y lo tuyo es la verdad. Permíteme terminar. O sea, lo mío es una interpretación y lo tuyo es la verdad, pero que soberbia intelectual, por Dios. Entonces, supongo que las veces que ha estado en Plaza Italia lo has visto. Ya. No, yo no voy a racinar. Ese era un poco el debate que estábamos teniendo en pleno estallido social, la primera línea que hacía la primera... Sí, sí, ¿qué eres? Yo quiero decirle a Rafita, tú que te disfrazabas de primera línea con tu amiga ahí, le decías a Chicho Irani que no fui, Irani tiene toda la razón. Yo hice un libro de eso y a todos los viernes había barristas, había delincuentes, había jóvenes ingrupidos a veces uno que andaban contigo, había lumpen, había gente amenazando a adultos mayores. Esa idealización que tú hiciste, Cavada, es lo que nos jodió bastante. Porque tú ibas a jugar a la guerrilla y después te ibas a ir de tu casa tranquilito y la gente de San Borja vivía todas las consecuencias. Personas como Cavada, que además tiene un su historial, que le gustan harto, te gusta la violencia a ti, por eso tenían ese sentimiento de empatía con estos delincuentes. Nunca protegieron a nadie. Eran saqueadores, eran barafravas y tus amigos sociólogos que iban ahí a jugar a la guerra. Pero era una mezcla. Así que Irani tenía la razón y Cavada representa ese periodismo que todavía increíblemente tiene, digamos, tribuna, pese a haber mentido, descaradamente con hechos de violencia extrema que afectaron a miles de habitantes. Camila Ramírez. Esas opiniones tajantes son absolutamente sesgadas. ¿Te puedo decir por qué? Lo que dice Rafael Cavada en ciertas zonas era efectivamente cierto, porque había manifestantes. Camila. ¿Qué me está diciendo? Es que yo estuve ahí. ¿Yo también estuve o cree que no? ¿Usted no vio a las barras bravas? Yo conozco... ¿Usted no las vio tirándole el pondazo? Yo conozco perfectamente bien el comportamiento de las barras bravas fuera de lo que son las protestas sociales. ¿Usted no las vio como primera línea, las barras bravas? Conozco cómo se comportan las barras bravas. ¿Las vio como primera línea? ¿Sí o no? Eso quiero preguntarle. ¿Pero qué barras bravas? ¿Fueron peor qué barras bravas? Ahí lo que hubo fue delincuencia. A ver, acá... A ver, pero déjenme terminar la idea. Camila, Camila. Ya, ok. Se termine la idea. Acá nadie está negando que hubo saqueos a supermercados o situaciones así. Lo que yo estoy planteando es que tampoco es falso que habían momentos en que la represión policial fue frenada por estas denominadas personas que eran primera línea. Y no son personas que podamos identificar. Yo no sé si esa misma persona que estaba ahí frenando que la represión policial también fue a saquear. No le puedo decir a X tenía nombre y apellido y fue a saquear y también fue primera línea. Pero lo que dice Rafael Cabrera es absolutamente cierto. Ellos generaban un cordón que impedía el paso de la agresión policial. Recordemos que se normalizó que la gente fuera a protestar con antiparras para proteger sus ojos. ¿Puedo decir algo? No, no, no. Lo que a mí me dice es increíble. Esos grupos que se hacían, sí, déjenme decirle por qué, que iban con unos escudos, iban con fierros, picaban, yo los vi, picaban las boldosas e iban pasando a la mochila atrás para que dispararan a los carabineros desde adentro de este supuesto escudo. Nunca, jamás se portaron de manera pacífica. Estos señores que dice Cabada. Pero si yo no estaba diciendo que se portaran de manera ultra pacífica. No, no ultra pacífica. Estoy diciendo que frenaban la brutalidad policial para con los otros manipuladores. La brutalidad policial que usted señala era para reprimir delitos de saqueo, de ataque a monumentos. Pero si yo lo vi, dígame. La brutalidad policial no era para reprimir delitos. ¿Delitos saqueos? A ver, hubo mucha gente que no estaba saqueando y que resultó herida. Que no estaba tirándole roca a los carabineros. O sea, usted cree que todos y cada uno de los que resultaron heridos eran personas que estaban saqueando. No, lo que le estoy diciendo es que la primera línea usaba técnicas de guerrilla, urbana, golpeaba a carabineros, saqueaba y era toda una cosa mezclada y lo que hace Cabada es idealizar. No era algo tan orgánico como usted lo plantea. No, como lo plantea Cabada. Salgamos de acá porque necesito que hable todo. Natalia, Yonet, Pancho. No, no, no. Quiero plantear lo siguiente. Yo creo que el estallido, para llevarlo a un reduccionismo de dos componentes, digamos, muchos más, por cierto, pero tiene la violencia por una parte, sin duda, pero por otra parte tiene la demanda. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo? Que creo que ha pasado muy poco tiempo para que haya un consenso más allá del epidermis respecto de una posición o porque uno puede condenar la violencia, pero puede relevar las demandas que subyacían a muchos de los que estaban allí. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Que a cuatro, cinco años del estallido con sus luces y sombras, las personas han perdido por todas partes. ¿Han perdido por todas partes? Voy a terminar, voy a terminar. Pero le pregunto. Voy a terminar, Iván. Luzes y sombras, ¿por qué? Porque toda esa, esa... ¿Por qué se avaló a veces la violencia? Porque había una esperanza que no llegó a puerto. Y ahí contesto tu pregunta. ¿Estamos mejor hoy día o peor que antes? Pero déjame terminar, hombre, por Dios. Entonces, ¿por qué no llegó a puerto esa esperanza? ¿Por qué no hubo reformas? No cambió la calidad de vida y peor aún, a aquellos que más les cuesta la vida, les costó más volver a la normalidad si es que todavía volvieron. Porque viene la periferia, por etc. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo no estoy diciendo que vaya a haber otro estallido porque la gente hasta perdió la esperanza de que hubiese un cambio. Ni siquiera movilizándose, ni siquiera con la violencia, ni siquiera con nada. Y eso se explica en parte por los tristes espectáculos que da la clase política, partiendo por las simetrías que tiene respecto, por ejemplo, de la desigualdad ante la justicia. Yo creo que en algunos aspectos respecto de estas reivindicaciones no avanzamos nada. No avanzamos nada. ¿Estamos peor o mejor que en el estallido? Iván Pérez, evaluemos. Yo te puedo decir, económicamente estamos peor, pero no es solo por el estallido. ¿Y en seguridad? Y en población y en pobreza estamos peor en todos los indicadores. Pero eso no es estallido. Tuvimos pandemia. O sea, ¿tú crees que el mundo no tuvo una crisis? Escúchame, yo te pregunto, y le pregunto a cualquier chileno, ¿estamos mejor o peor que ante el estallido? Estamos peor. En seguridad, en delincuencia, en pobreza, en segregación, en economía, en todo. Estamos peor en todo. Iván, dame un segundo. Si normal parece 500 ataques a comisaría en esa época. 500. Más de 50 supermercados quemados, fundamentalmente los sectores periféricos de Santiago. No de las Conde ni de Itacura, no, no. De los sectores periféricos. De los sectores, en definitiva, que no tenían. Los bancos. Usted se pregunta, después con la pandemia, cómo la gente que tenía la pensión tenía que ir a cobrar la pensión. Yo escribí un libro sobre eso y tengo todo eso ahí escrito. Destruyeron los centros. Destruyeron los centros. Los centros todavía quedan con... Y les voy a contar una última cosa. Mira, había una cosa que se llamaba Fuente Alemana, que era como el orgullo de nosotros, porque era como la Fuente Alemana como que nos juntábamos todos ahí. Y en una oportunidad vino un tipo que se llama Anthony Bourdain. Los jóvenes no se recordarán. Sí, sí. Que era como el rock star. El rock star de lo culinario, que lamentablemente murió. Y yo lo invito a todos, de verdad, a que revisen el video de Bourdain. Bourdain dice que lo único que tenía de Chile era los ataques a la moneda y la intervención de Kissinger en el golpe. Esa es la única imagen que tenía de Chile. Sin embargo, dice, cuando vuelvo a este país, veo un país con esperanza, donde en definitiva todo es posible, dice. Pero bueno, y dice, habla muy bien de Chile, dice que de verdad fue el mejor lugar que... Y no de forma chauvinista que escogió. Y él fue a la Fuente Alemana. Y yo me recuerdo a la Fuente Alemana a estas señoras que estaban ahí cuando uno iba a la Fuente Alemana, se comía el lomo y el con mucha mayonesa. Y dice, ¿ustedes se preguntan dónde están estas señoras que eran felices ahí en la Fuente Alemana? Se jodió la Fuente Alemana y se jodió ese lugar de Chile que era importante que era la Plaza Italia. No, la Plaza de la Iñidad y todo. Bueno, lo que... La ex fuente. Pero entonces, nadie se preocupó. La cantidad de gente que perdió en esa época, ¿se preocuparon de la gente que vivía en el torno a la Plaza Italia o a los sectores de sacrificio? Como dice Vinter, algo marginal. Espera, espera. No, no, si no a ti. No, Natalia y yo, por favor. No, eran sectores de sacrificio. ¿Hace el destino que se apure? Sí, dos cosas. Eran sectores de sacrificio. Y la verdad que los medios de comunicación fueron cómplices. Escucha los medios de comunicación en esa época. Fueron cómplices porque eran como héroes estos niños. Estos niños se dedican a destruir. Destruyeron los centros y destruyeron la vida de mucha gente que vive ahí y que hoy día su vida vale mucho menos. Porque esos barrios, esos departamentos... No, los departamentos están a mitad de precio. A mitad de precio. Y esa cuenta la van a pagar. Seis meses antes se corrió ahí o un año antes se corrió ahí la fórmula 1 eléctrica en esas mismas calles. Y la gente arrendaba esos balcones entre 100 mil pesos. Esa es la diferencia. No voy a hablar de la protesta pacífica, que es el derecho que tiene cualquier persona. Voy a hablar del octubrismo, de la violencia del octubrismo, de la primera línea y del estallido delincuencial que sufrimos los vecinos. Hay violencia física, palpable, que cometían los muchachos en la primera línea contra carabineros, que carabineros se tenían que defender frente a hordas de delincuentes. Y también está la violencia política y la violencia mediática. A ver, Paco, asesino y criminal, el pueblo tiene todo el derecho a odiarlo. Es un discurso, pero es violento políticamente. Nicolás Grau, ¿cierto? Si algo hay que quemar, que sea la iglesia y la constitución de Pinochet. ¿Quién soy? Constanza Martínez, hoy día presidente del Frente Amplio. ¿Qué se preocupan de esas cositas, de los empresarios que les quemaban en la tarde? Dos cosas materias. Maitor Sini. Es un costo marginal, Gonzalo Vinter. Pero habían personas que promovían abiertamente a los violentistas de la primera línea. Rafael Cavada es uno de ellos. Sí. Y Rafael Cavada es una persona que se dedica a funar a cualquiera que no piense como él. Lo ha hecho conmigo y por eso me voy a detener al Rafael Cavada. Cuando a mí el mostrador me inventó un accidente de tránsito en estado de ebridad, él salió a reventarme. A reventarme. Así de simple. Erika acaba de decirme oye, nos ofrezcamos combo. Otra mentira que inventó un panelista a este programa por la que yo no podría querer ya, pero son perros tan chicos que uno los deja ladrar. Pero en el caso de Rafael Cavada en particular estamos hablando de un conductor de matinales, en ese caso Chilevisión, que avalaba la primera línea, la defendía y le hacía básicamente una oda. Ese es el mismo Rafael Cavada que tiene una sentencia judicial. Pero también hay editores ahí, Pancho Orrego. Hay editores, productores. No me interesa un saludo, me interesa Rafael Cavada. Así de simple. Rafael Cavada. El conductor de Mega, Rafael Cavada, fue condenado a cumplir una pena de prisión remitida por 724 días, según lo informado hoy por el tercer tribunal en lo penal de Santiago. Por dos delitos. Manejo en estado de ebriedad y haber golpeado a una persona hemofílica. Ese es Rafael Cavada. El mismo que se burlaba e inventaba cuestiones mías de un manejo en estado de ebriedad. Yo tengo mi escolemia 0.0, Rafael. 0.0. A ti te condenaron por curado. Por chupar curado y por pegarle a una persona que se le va a defender a su papá que tuvo parte de curado les quería sacar la cresta. Cuando hablamos de primera línea, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de medios de comunicación, bueno, ahí está el emblema de la primera línea. Rafael Cavada. Un compadre que defendía a violentistas que era una manga de delincuentes que nos hicieron cagar Santiago Centro y nos jodieron la vida a todos los que vivíamos ¿ahí dónde? En Santiago Centro. Porque a mí estos del frente no me cuentan el cuentito de la primera línea, de los pacifistas. Compadre, soy vecino de Santiago Centro. A mí me tocó vivir de esa mierda que vivimos todos el 18 de octubre del 2019. Yo tenía que hacerle el quite a las barricadas para llegar a mi casa. Por una manga de delincuentes que nos jodieron la vida. Esa es la primera línea que tanto defendió Rafael Cavada. Váyanse un ratito ahí, ustedes saben dónde, ¿cierto? Porque los vecinos nos enchuchamos con ustedes. Ya, Eric. Saludos, Rafita. Se cierra la franja electoral, Eric, tranquilo. No, no, tranquilo. Saludos, Rafita. Son unos capos. Son unos capos. El slide era Hermosilla operó para destrabar multimillonario negocio en el segundo gobierno de Piñera. Reglón seguido, sale el locutor de la radio Agricultura hablando de Rafael Cavada y yo les quiero decir en mis 10 segundos que me van a dar. ¿Por qué estaba metido Hermosilla con el grupo Patio? Porque les movió los papeles para transferir unos terrenitos por 10 mil millones de pesos nomás. Y se demoraba dos años, o sea, dos años, pero los consiguió en dos meses. Permisología le llaman ahora. Espérame. ¿Y la movida era con quién? Con el ministro Ward, ministro de vivienda. ¿Qué hace el ministro Ward ahora? Todo legal, por supuesto, aquí, por favor, para que no se creen porque no tengo lucas para abogado. No, no, voy a decir mentira. Tira, 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 tira. Tira, Pública no se creen. Pero mira, hoy día, hoy día, hoy día, amigo de la derecha, militante de la UDI, es rector de pregrado adivina de dónde? No. De la Universidad de San Sebastián, de donde es presidente del directorio adivina quién? Andrés Chadwick. Siga volando Rafita, bueno, por el tiempo. Es más detenido Rafita, es más detenido Rafita. Me perdí. Habló Jaime Baza. A la parte usted quería, mira, usted quiere pegarle a Rafa acá. No, no, a propósito, mira, a propósito de los tweets respecto de la prueba, a propósito de los tweets respecto de la prueba y se van a cumplir dos años respecto del rechazo, respecto de los tweets de la prueba de Juan Pablo Hermosilla, respecto de la pelotudez que dijo, bueno, que nos tiene acostumbrados Jaime Baza, respecto de, del octubrismo de Rafael Cabá, que además siempre pontifica, pero él nunca asume. Yo quisiera, de alguna manera, ejemplificar en estos tres personajes esos tweets que hace Juan Pablo Hermosilla demuestran cómo hubo una clase dirigente en este país hace dos años atrás, o más, incluso dos años y medio atrás, que fue capaz de creer que un modelo constitucional que nos llevaba directamente al socialismo del siglo XXI, que creía en una, que cancelaba la historia, que cancelaba además la disidencia, que además define a Chile como territorio habitado por múltiples naciones oprimidas por el neocolonialismo, que nos decía que había que decrecer para que tuviéramos un buen vivir, que establecía que el Senado era una expresión de la oligarquía, son exactamente los mismos que después salen amenazando con un teléfono con Juan Pablo Hermosilla. Lo que quiero decir es que lo que vimos en el rechazo y aprueba hace dos años fue la frivolidad y por lo menos yo no estuve disponible para la frivolidad porque cuando vi ese texto constitucional, ese texto constitucional, ningún abogado podía aprobarlo y por eso 62% de los chilenos desató, desató, hasta el pueblo mapuche lo rechazó, hasta el pueblo mapuche, mayoritariamente, ¿sabe lo que me dijo un lonco una vez? Dame un segundo, lo que me dijo un lonco, lo que me dijo un lonco, ¿sabe por qué voy a votar rechazo? Porque quiero seguir siendo chileno, pehuenche, ni siquiera mapuche, pehuenche. y mañana se vienen destapando más cositas. Nos vemos mañana a las 8, que estén muy bien, buena noche, duerman bien, chau.